La montaña nunca dejará de recordarnos que no son justas ni injustas, simplemente son peligrosas, como dijo Reinhold Messner. Esta cita se hace más relevante en cordilleras altas e indómitas como las que se alzan en Perú. Hasta allí volvían los hermanos Pou para llevarse algunas rutas impresionantes y volver a dejar un legado no sólo como deportistas, también como auténticos alpinistas al participar en el intenso y difícil rescate del italiano Thomas Franchini tras su accidente en el Casan. Iker y Eneko, junto al peruano Michel Quito, lograban repetir una de las rutas más impresionantes de la Esfinge tras haber abierto una nueva ruta en la cara sureste del Copa, que calificaron como la más importante de su carrera. Esas y otras rutas de fantasía caían en su mochila mezclándose con las emociones del mencionado rescate, en el que 20 personas, 20 rescatistas, demostraban una vez más los verdaderos valores de la montaña, logrando recuperar y devolver el cuerpo de Franchini a su familia. La montaña en todas sus vertientes, exploraciones exteriores e interiores y siempre auténticos relatos alpinos y de aventura con Eneko Pou, una vez más en nuestro podcast. Hola Eneko, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias a vosotros. Oye, recién llegado además a Vitoria de vuestra intensa estancia en todos los sentidos en Perú. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Una expedición que hemos definido como intensa, sí, creo que la palabra es intensa, ¿no? Sentimentalmente hablando también especialmente dura porque creo que se han conseguido grandes retos deportivos, como estabas comentando ahora mismo Elena, pero también en la parte humana pues ha sido una expedición difícil teniendo en cuenta que nada más aterrizar en Perú y sin aclimatación pues nos vemos envueltos en el rescate de Tomar Franchini, ¿no? Una historia que te deja huella, te deja marcado porque los objetivos que nos venían por delante eran objetivos difíciles, peligrosos, muy comprometidos y el tener que participar en un rescate como este, además ser un poquito primera línea del rescate pues mentalmente te deja muy para abajo. Era un amigo, lo conocíamos bastante y no es lo mismo, bueno, siempre es difícil rescatar cualquier persona, ¿no? Pero una persona que conoces, rescatar la fallecida pues es muchísimo más complicado, muchísimo más difícil. Ya imaginamos y además es que fue en eco nada, nada más aterrizar, o sea, literalmente, o sea, aterrizabais en el aeropuerto y os comunicaron la noticia pues y claro, después de participar como bien decís en un rescate y además muy muy personal con una persona querida y muy cercana, ¿cómo se supera eso para el resto, para afrontar esas escaladas difíciles que teníais por delante, ¿no? Esos objetivos, ¿cómo se gestionan esas emociones? Hay que tener en cuenta además, bueno, algo que solo sabíamos mi hermano y yo, ¿no? Y era que marchábamos a Perú con objetivos ambiciosos, pero también habíamos tenido una conversación bastante interesante antes de partir en la que yo les puse a mi hermano que por mí podía, este podía ser, este 2024 podía ser un año un poquito más relajado, ¿no? Un poquito más tranquilo en el ámbito deportivo. Estaba a tope cerrando nuestro segundo libro que saldrá en octubre y veníamos como con unas cuantas cosas complicadas, ¿no? Él a nivel personal había tenido también algunos problemas y estábamos remando, ¿no? Remando a contracorriente hacía ya unos meses, ¿no? Entonces yo cuando estábamos en el, en el avión, incluso antes habíamos conversado que quizás necesitábamos los dos algo un poquito más, más relajado. Bueno, esto es lo de siempre, ¿no? No ha sido realmente así, ¿no? O sea, nos venimos, nos venimos de la expedición pues con cosas muy importantes, a nivel deportivo probablemente, como comentabas antes, la ascensión más importante en la línea un poquito del alpinismo de nuestra carrera, la apertura más importante y además nos vemos implicados en ese, en ese rescate que resulta muy, muy complicado. Estábamos sin aclimatación, veníamos de Mallorca, de nivel del mar, el segundo día que llegamos a Guaraz nos plantamos a 5.300, ¿no? Con esas otras 20 personas y yo tenía la esperanza de que al no estar aclimatados, al participar varios guías de alta montaña de allí, de Perú, que además son compañeros, pues a participar varios guías locales en el rescate, pues pensábamos que aquí y yo no íbamos a llegar los primeros, ¿no? Hasta Tomás. No se sabía, seguro si estaba fallecido o no estaba fallecido, pero las, las, los indicios eran por el tiempo que había pasado que probablemente estuviese, estuviese, por los indicios del tiempo que había pasado y sobre todo también del tamaño de la caída. Estamos hablando de una caída de 300, 400 metros de desnivel, o sea, había muy pocas posibilidades, pero es verdad que en montaña siempre se han vivido cosas increíbles, ¿no? A este nivel, ¿no? Entonces tú vas pensando siempre que puedas estar vivo, o sea, la implicación personal es en sacar una persona viva. Pensábamos que por la fortaleza de los guías o aclimatación y demás iban a llegar mucho antes que nosotros. Yo le decía a Iker, bueno, no va a haber problema, vamos a ayudar ya cuando Tomás esté metido en la bolsa, por decirlo de alguna manera, en la cabilla y la implicación personal ya siempre es mucho, mucho menor, ¿no? Pero nos encontramos cuando llegamos a 5200 metros, nos encontramos con que es una zona soleada, con que hay una caída de piedras espectacular, o sea, eso parecía, parecía la guerra, parecían granadas de mano, una detrás de otra y nos encontramos con que nos queda una hora de luz y que hay que entrar sí o sí, hay que entrar sí o sí porque seguimos sin saber si está vivo o está muerto, ¿no? Está malherido. Entonces se decide, se decide entrar con todo. De los 20, 16 deciden que no van, que no van a entrar, que no van a entrar al rescate, es demasiado peligroso. Y mi hermano, mi cherquito, nuestro compañero de escalada allí en Perú y yo teníamos una relación personal con Tomás, entonces automáticamente tomamos la decisión de entrar con todas las consecuencias, ¿no? Decide también Francisco Hostos, uno de los guías más jóvenes, decide que entrará con los dos también, era muy importante lo de las cuatro personas, Tomás era relativamente grande, aunque no pesaba mucho, relativamente grande, y entramos los cuatro al rescate, ¿no? Como se puede ver en las imágenes, que bueno, hemos tardado mucho en enseñarlas, no hemos enseñado ni la mitad de lo que teníamos, porque yo creo que el otro no merecía la pena, la gente ya se lo puede imaginar. Pero en las imágenes se ve claramente que hay muchos nervios en la entrada del rescate, ¿no? Porque estamos en peligro constante por la caída de piedras, tenemos que ir de bloque en bloque grande, un ascenso de 250 metros sin aclimatar a 5.000 y pico cuesta mucho, ¿no? Pero bueno, vamos prácticamente caminando la carrera de bloque a bloque hasta que nos metemos en unos bloques grandes que cierran un poco la zona donde a través de los prismáticos hemos visto algo rojo, que no se movía, ya el que no se moviese ya no era una buena señal, y nos metemos ahí, ahí rápidamente hablamos entre nosotros, decidimos cómo vamos a entrar, cómo lo vamos a hacer, no podíamos llegar con la camilla que teníamos preparada, porque era una zona de escalada en la que logísticamente no podíamos entrar con la camilla, entonces entre los cuatro tenemos que bajar el cuerpo de Tomás como podemos, ¿no? Cuando salimos de la última zona que estamos parapetados por las piedras, pues nos encontramos con algo que desde luego no es nada agradable, o sea, es extremadamente duro para gente encima que le conocíamos, certificamos el fallecimiento, nos lo había pedido la policía que cogiésemos el punto del fallecimiento, que hiciésemos unas fotos, que hiciésemos algún vídeo para para que ellos pudiesen certificar primero el cadáver, ¿no? Cuando llegamos ya está fallecido. Hacemos eso lo más rápido que podemos, desde abajo el resto grupo de rescate a través de la radio nos pide celeridad porque saben que estamos muy en peligro en la zona que estamos, pero es muy difícil mover a Tomás, es muy difícil moverlo entre los cuatro, al final decidimos ponerle dos cuerdas, lo atamos como podemos y lo vamos descendiendo, ¿no? Pero todo el proceso es muy muy lento. Hasta que llegamos a la zona de la camilla, estamos ya fuera de peligro, con tan buena suerte que ninguna de las piedras que está cayendo nos alcanza. Y bueno, lo que se nos pasa por la cabeza en todo ese momento es básicamente que tenemos que devolverle el cuerpo a la familia, ¿no? Es un poco lo que está en la cabeza de los cuatro que estamos arriba y no estamos pensando demasiado en nosotros mismos porque no, no hay, no hay margen. O sea, realmente si lo pensamos en nosotros mismos no habríamos entrado. La zona era demasiado, demasiado peligrosa. Conseguimos bajarlo hasta la camilla y bueno, y de ahí un rescate muy largo que dura, que dura horas. Pero bueno, éramos ya 20 personas, a Noto nos dejan un poquito en segundo plano. Había porteadores muy fuertes en la historia, entre porteadores, alguno de los guías que no había entrado y demás, pues se consigue bajar el cuerpo hasta abajo. Así es que, bueno, objetivo conseguido, pero es verdad que a partir de ese momento la carga emocional de cara a meternos en las historias que nos queríamos meter era demasiado, demasiado grande, demasiada implicación personal en la historia. Muy, muy, muy duro, Neco. La verdad es que a veces es eso, como dices, se hace sin pensar y ahí es realmente de corazón, porque si lo piensas por un momento, o sea, sensatamente, o sea, haces un análisis frío, os estáis jugando la vida, a vosotros también, o sea, a las personas que vais allí, ¿no? Como habéis dicho, las probabilidades de que estuviera vivo Tomás eran mínimas, ¿no? Pero siempre hay una, se alberga esa esperanza y ese hilo de esperanza y ahí seguisteis, o sea, que es de agradecer sobre todo a la familia, imagino que, bueno, os tendrá que agradecer de por vida esto que habéis hecho y, bueno, toda la comunidad, toda la comunidad alpina que, y los demás mortales que os lo agradecemos también este esfuerzo, ¿no? Sobre todo hacerlo así. Y, bueno, pues eso, después encima, como decías, esta expedición, ya pasando a lo menos duro emocionalmente, conseguís esa escalada que reconocéis o que calificáis como la más potente de toda vuestra historia y mira que habéis hecho, que habéis hecho actividades potentes, ¿no? Quizás, ¿por qué? ¿Por qué la calificáis así? También por ese componente emocional que habíais tenido que, digamos, de alguna manera superar, ¿no? Aparte de lo técnico de la escalada. Bueno, cuando se consigue puro floro, puro floro se consigue apenas hace muy pocos días, ¿no? Cuando se consigue puro floro ya habíamos abierto una vía nueva en el Pisco, que llamamos Pisco Sour, ¿no? Una vía también muy dura, 20 horas consecutivas de actividad, también con bastante compromiso, pasamos por debajo de varios Serax, ¿no? Para que la gente que no sepa lo que son los Serax son estos torres de hielo gigantes, ¿no? Entonces fue una actividad también comprometida. Ahí todavía estaba muy en caliente todo el tema de Tomás costó bastante más, ¿no? Y sobre todo intentar ponerle también un poco de cabeza a la historia, ¿no? Mícher y mi hermano son gente de acción, los dos, los tres lo somos, ¿no? Pero quizás yo soy un poco más reflexivo. Entonces me ocupé un poquito de la parte emocional, ¿no? De esa escalada, de que no sucediese nada, de que todo fuese, de que todo fuese bien, porque en montaña yo creo que todos sabemos cuál es el precio a pagar si las cosas salen muy mal, o sea, o lo peor que se puede pagar, en este caso fue pues lo que pagó Tomás, ¿no? Que pagó al final con su vida, ¿no? La actividad. Pero hasta que no te sucede es como que siempre lo tienes en la recámara, ¿no? No está ahí presente todo el rato, es más fácil de manejar porque no estás pensando en ello. En este caso estábamos pensando en ello durante la apertura de Pisco Sabor porque estaba ahí mismo el accidente, ¿no? Había sido pocos días antes. Entonces cuando llegamos en este caso llegamos al Copa, vamos como muy mentalizados, todavía pesa, pero vamos muy mentalizados, nos encontramos con una vía muy grande, una vía de lo que es la vía mil metros, pero antes de llegar a la ruta había 300 de desnivel, luego los mil metros y luego otros 200 metros de desnivel en la arista cimera para llegar a cumbre. Entonces tiene como momentos, entramos con todo, entramos a la ruta con todo, el primer día resultan 12 horas a tope escalando en continuado, sin non-stop, sin parar y por fin encontramos un bivac, ¿no? Al final del día y menos mal porque la pared era tan vertical que no encontrábamos nada para dormir, ¿no? Y justo cuando vimos algo dijimos, bueno, aquí nos paramos, eran las cuatro y media de la tarde y decidimos pararnos. Una noche muy dura, muy fría, pero bueno, a cinco mil y pico metros se medio manejó. Al día siguiente volvemos a meter el día súper intenso con largos muy, muy difíciles de escalada y nos plantamos ya a última hora a las cinco de la tarde en la arista cimera ya a seis mil metros. Pensábamos que ese mismo día íbamos a llegar a la cumbre y íbamos a bajar hasta abajo. Cuando llegamos a la arista cimera nos damos cuenta que hemos abierto algo tan difícil que no lo vamos a rapelar, o sea, fuimos conscientes de que por ahí no íbamos a bajar. Íbamos también en estilo alpino, o sea, con lo justo a nivel de material, con lo justo a nivel de sacos, con lo justo a nivel de todo. Entonces tampoco tienes mucho material para bajarte por depende qué parez, ¿no? Teníamos un juego de fríes, un pequeño juego de fichureros, seis tornillos me parece que eran y tres estacas, o sea, no nos bajábamos de allí con eso. Lo decidimos rápidamente que no había retroceso por esa vía y además peligroso con mucho bloque suelto. Entonces decidimos ir hacia cumbre esa misma noche a las seis de la tardía cuando empieza a oscurecer. Nos damos cuenta que no tenemos power, que no tenemos fuerza para llegar a la cumbre. Nos quedan cinco y pico metros, pero no llegamos. No llegamos porque estamos los tres reventados. Habíamos comido encima muy poco, no acertamos mucho con la comida, nos quedamos un poco cortos el primer y este segundo día y nos tiramos ahí en mitad del hielo o cerca de una grieta un poco parapetados. Hacía mucho viento, hacía mucho frío y que llevábamos sacos de más tres, o sea, que haceros una idea, o sea, sacos de temperatura extrema más tres. Estábamos a menos 20 esa noche. Entonces muchísimo frío y nos tomamos una sopa y un sobre para los tres, que era el último que nos quedaba de comida y nos concentramos toda la noche, no en dormir, que sabíamos que no íbamos a dormir, sino en mover dedos de pies y manos porque sabíamos que si no salíamos congelados. Entonces tuvimos toda la noche, venga a mover dedos de pies y manos, venga a hablar entre nosotros y cuando amanece salimos para cumbre con una barrita energética cada uno, que ya no había sobres, ¿no? Y con nieve profunda nos costó una hora, hora y pico, esos ciento y pico metros, pero bueno, llegamos a cumbre, nos hacía ilusión acabar en cumbre. La ruta ya estaba abierta porque esta partida era común, pero bueno, nos hacía mucha ilusión, conseguimos cumbre a 8 y cuarto de la mañana y nos tiramos hacia la otra, hacia la otra vertiente. Era un glaciar agrietado, peligroso, teníamos que buscar un poco el laberinto para extender, pero también es verdad que llevamos a Mischer, que lleva 15 años trabajando en estos glaciales, o sea, este no se acordaba de él porque hacía muchos años que no entraba, pero sabíamos que tenía mucha experiencia con la que teníamos nosotros y sobre todo la que tenía él para ir poniendo esta carra, pelar, Xerax y demás, sabíamos que con todo el día por delante teníamos que salir de allí con un poco de suerte sin caernos en ninguno de los agujeros, ¿no? Y bueno, así fue, así fue, 3.000 metros de desnivel y 10 horas después conseguimos llegar a donde nos vinieron a buscar con el coche, o sea, que contentos con esa ruta, pero una experiencia tremenda, ¿no? Las experiencias en estilo alpino en montañas grandes siempre son muy duras, sobre todo si las rutas son técnicas como esta. De eso te quería hablar en ECO, ¿no? Porque, bueno, felicidades por la aventura, sobre todo porque es una auténtica aventura, como estás comentando, ¿no? Tiene todos los elementos de estas grandes expediciones y ascensiones y cuando nos mandáis la información, ¿no? Y la gente se suele fijar, pues vemos, ¿no? La cantidad de metros o el grado de la vía, pero una cosa que yo veo muy importante y que a veces se nos olvida valorar de los hermanos Pou, de ti y de Ikeres, es el poder ir un paso más allá en cada expedición, ¿no? Últimamente cada vez que venís del Himalaya o de Perú, pues habéis hecho una de las grandes rutas de vuestra carrera y eso es increíble, ¿no? Que todavía después de tantos años de trayectoria siga yendo un paso más allá. Ya no es solo que seáis muy fuertes, ¿no? Que la gente puede decir, jo, es que están la hostia de fuertes, pues claro, pueden hacer muchas cosas. Yo creo que también hay que valorar la imaginación para ir un paso más allá cada vez, ¿no? Para llegar a estos lugares, mirar en esas paredes, es un poco esa parte artística de la escalada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Poder ver en esas líneas. ¿Cómo las encontráis? ¿Cómo es el proceso hoy en día de encontrar esa forma de romper un poco con lo establecido dentro de esas cordilleras? Y sobre todo, ¿qué importancia tienen, no? Gente como Vichier Quito, ¿no? Que viven en esas montañas con esos acompañantes vuestros en las expediciones que, como decís, tienen mucha experiencia y además tiene que ser una parte fundamental, supongo, de encontrar estos proyectos también, ¿no? Sí, yo le decía a mi hermano el otro día, ¿no? Le decía, hostia, no puede ser que vayamos todos cumpliendo años. Y yo hice 50 en marzo. Le digo, no, pues se van cumpliendo años y cada vez los retos sean más difíciles, tío. O sea, se lo dije así, ¿no? En plan cachondeo, en plan medio en serio. Porque yo al final con los 50, tuve tenido la crisis de los 50 que tiene todo el mundo, al final, te ves que no tienes 25 y lo cojonudo es que cada vez que vamos a una historia de estas, cada vez es más difícil. O sea, esta, al final que os decía de puro floro, al final es un 6.200 prácticamente, son cuatro días, cuatro días enteros de actividad continuada y con largos muy, muy difíciles. Es verdad también que quizás necesita la trayectoria que tenemos nosotros para poder hacer este tipo de actividades con cierta seguridad, ¿no? Porque al final tienes ya mucha experiencia. Es verdad que las recuperaciones cada vez son más duras, cada vez te cuestan más, pero tienes mucha, mucha experiencia. Y normalmente de este tipo de actividades lo que te saca es la experiencia, casi siempre. Y yo creo que por eso hemos salido airosos también a las dos, a las dos de este año. Pero como comentabas, Jorge, pues sí, es difícil seguir poniendo la imaginación, es difícil seguir estando ahí, ¿no? Porque es evidente que ahora cuando nos juntamos con la gente en Andes, en Himalaya, en la Patagonia, somos los mayores. O sea, es así. O sea, esto es, no era así hace 20 años, pero ahora es así. Y somos los mayores y lo cierto es que creas también mucha ilusión en la gente joven, ¿no? Porque está viendo que cuidándose un poco, tomándoselo en serio, amando un poquito la actividad y la montaña, la naturaleza como lo hacemos nosotros, pues puede, puede haber recorrido, ¿no? Que esto también es bonito por esta parte. Bueno, yo no sé si tendrán vuestro tesón y vuestra actitud y motivación para seguir esos jóvenes y llegar a donde habéis llegado vosotros y continuáis, porque eso, como dice Jorge, es lo difícil. No solo la imaginación, sino la motivación y la fuerza de voluntad para seguir. Yo también tengo 50, soy mayor que tú, como sabes, y sí, sí que cuesta, sí que cuesta. No se te nota, Elena, no se te nota. ¿Verdad? ¿Verdad que no se me nota? Bueno, y a vosotros tampoco, porque ya sé que te tienes que ir, o sea, que despedimos ya, pero es que ahora os vais, decías, venga, ¿a qué hora es el podcast? Es que tenemos que hacer luego actividad. Si es que no paráis, para hace un momento que son vacaciones, ¿no? ¿Dónde tenéis que ir ahora? ¿A comprar, a hacer la compra, a la nevera llena o algo? Tened en cuenta que para nosotros, al final, cuando vienes de esto, esto es como la guerra, realmente, o sea, es tan intenso que es como la guerra. Cuando vienes de esto, ayer, según llegamos a casa, nos quedaban poquitas horas de luna y fuimos a correr, pero ir a correr y salir con la bici de carretera, con la monta en bar y ir a hacer escala deportiva, para nosotros no, es que casi no es hacer deporte. O sea, viniendo de lo que vienes, es entretenimiento y pasar un buen rato con los amigos. Y desconectar y desconectar, imagino. Es un proceso realmente, ¿no? Es una actividad sin compromiso. La actividad sin compromiso, al final, cuando vienes de lo que vienes, pues se hacen con mucho gusto. Sí, sí. Me imagino que será también como un colchón, ¿no? También para esa desconexión necesaria. Pues nada, disfrutar mucho de estos meses de descanso y ya esperamos que en octubre nos aviséis para el lanzamiento de ese nuevo libro, ¿no, Neko? Que esta aventura ya dará para un tercero, porque no te ha dado tiempo a contarlo en este segundo. O sea, que ya tienes material para pensar en el tercero. Pero ahora calma, un poco de calma. Dicen que si no sueñas, estás muerto, ¿no? Yo creo que hay que tener objetivos en la vida. Es muy importante. Los que sean, da lo mismo. Cada uno tiene los suyos, pero hay que seguir con objetivos en la vida. Así es que ese segundo libro, tenemos algo pendiente aquí con oxígeno también, que ya iremos hablando y tenemos muchas cosas. Muchas cosas. A ver si sale. Ahí crucemos. No podemos decir nada. No podemos hacer spoiler. Lo deportivo también. Lo deportivo también haremos algo al final de este verano. No tengo ninguna duda. A nosotros también nos queda motivación y muchas ganas y sobre todo eso, muchas ganas de hacer otra vez cosas con vosotros. Colaborar cercanamente. Así que muchísimas gracias, Neko, una vez más por tu tiempo. Gracias también a tu hermano Iker, que se ha tenido que ir después de resolvernos los problemas técnicos. Un abrazo para los dos y disfrutad del verano. Un abrazo grande para vosotros. También disfrutad del verano y a desconectar, que esas vacaciones siempre son necesarias. Sí, también. Un beso. Gracias, Neko. Beso grande. Adiós, adiós. Beso grande a todos.